Hoy podemos afirmar, sin ningún tipo de temor ni de duda de equivocarnos, que ya se ha iniciado realmente el proceso de reconversión de la zona. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En primer lugar, se ha puesto en marcha definitivamente el centro, el complejo de Sesfonteneños. En segundo lugar, se ha presentado al concurso para el otorgamiento de la licencia de un nuevo casino a un licitador, que precisamente está ubicado en la zona de la playa de Palma. Y, finalmente, se ha anunciado que en otoño se comenzarán a construir cuatro hoteles nuevos, uno de cinco estrellas, uno de cuatro estrellas plus y otro de cuatro estrellas. Todo ello solamente como consecuencia de esas acciones permitirán que en esa misma zona haya una inversión directa de la iniciativa privada de más de 100 millones de euros. Y que, por primera vez, haya un hotel de cinco estrellas en la playa de Palma. Gracias a esta misma ley, aparte de lo que les he comentado, 22 establecimientos han solicitado informe a la Consellería para poder acometer reformas, mejoras parciales o reformas integrales para hoteles de tres y cuatro estrellas, lo que supone que 4.007 habitaciones de la playa de Palma van a mejorar su oferta, lo cual representa 7.899 nuevas plazas turísticas. Por otro lado, 29 establecimientos más han solicitado un aumento de categoría en la playa de Palma para pasar a ser hoteles de tres y de cuatro estrellas, lo cual significa 4.334 habitaciones que van a aumentar de categoría, representando un total de 8.571 plazas hoteleras. Estamos buscando que la planta hotelera se renueve. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar dar facilidades. Pero, desde luego, los que auguraron que iba a ser una ley de pregadoras se lo tenían que hacer mirar, pregadoras de territorio. Por supuesto, yo sabía que no se enteraban de la película, pero con un año que llevamos se ha confirmado. Hay 100 hoteles en proceso de renovación, gracias a los beneficios y a las ayudas de la Administración, gracias a que se ha devuelta la confianza en el sector y, lógicamente, algún tipo de facilidades se ha de dar cuando nosotros tenemos la situación económica que tenemos. Gracias. 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 Gracias.